Durante años el fenómeno paranormal es algo que nos tiene muy intrigados Día con día son más los acontecimientos, los avistamientos Y todo este tipo de cosas que nos ponen con los pelos de punta Es por eso que hoy les voy a platicar un poco acerca de mi historia Pues más cercana que he tenido con este tipo de acontecimientos Bueno ya tenía tiempo queriendo hacerles un video Pues hablándoles acerca de este tema Porque en lo personal yo sé que muchos de ustedes O bueno no sé si muchos pero conozco muchos amigos que han tenido avistamientos En este caso pues ahora sí puede ser un acercamiento con algún fantasma Algún ente que han sentido alguna vez pues algo raro Puede estar dormido y sientes que te jalan la cobija que se yo Esto se relata del año no recuerdo bien pero más o menos estaba en la secundaria Mi abuela, la casa de mi bisabuela era una casa pues grandota Ocho cuartos, era una casa de ocho cuartos Dos patios grandotes, pasillos que conectaban Pues estaba grandota no la casa pero para ese entonces yo no sabía bien que onda Hasta que escuchaba yo de repente tíos que platicaban que en esa casa asustaban Que pues siempre habían tenido no sé que veían cosas o así Pero yo le preguntaba a mi mamá y pues nunca me decía nada Hasta que me tocó pues ahora sí que vivirlo mi Damon Porque el Damon me acompaña el día de hoy en este escenario tan terrorífico La primera vez que yo tuve pues un acercamiento más rápido fue cuando mis papás Yo vivía en una casa que era de un solo piso Y mi mamá decide que la hagamos, bueno no que la hagamos yo pues Pero que le iban a hacer de dos pisos Y en ese entonces pues era un desmadre no Había como se le dice pues estaban albañiles trabajando Y mi mamá nos dijo así como de saben que nos vamos a ir a la casa de mi bisabuela Bueno a la casa de su abuela, a la casa de mi bisabuela A vivir un rato en lo que la construye Y yo dije jalados como no pues me gustaba ir de morrillo ahí a esa casa Y pues ya nos vamos, nos vamos todos juntos Resulta que vivimos por ahí más o menos como un año Había tíos a los que me decían que jamás habían tenido Pues que jamás habían visto algo o que jamás habían sentido nada Pero yo tenía otros tíos, tengo otros tíos Que al hablar de este tema pues se les paran los pelos de punta En ese entonces vivía mi bisabuela Y nada más ella vivía en toda la casa Pues una casa enorme Pero ella pues yo nunca la vi con miedo Ella se la pasaba chido Ella se la pasaba regando sus plantas Y siempre que le preguntaba yo al respecto De si ella había visto algo o así Ella me decía que nada, nada más se reía Entonces pues ya nos vamos a vivir a esa casa Y todos me acuerdo que dormíamos en un mismo cuarto Porque los cuartos estaban grandotes Y ahí estaba mi mamá, mi papá, mi hermano y yo Aunque ustedes no lo crean Yo iba en el coro de la iglesia Y en el coro de la iglesia estuve un año más o menos Era cuando pues apenas estás descubriendo Que ya tocas una guitarra y así Pero no sabes cómo hacer un grupo Y pues me invitaron Ya yo recuerdo que me iba en bicicleta Diario a los ensayos Entonces ya llego yo del coro Llego muy alegre Eran como las 11 de la noche Y me percato de que no estaba Pues el coche de mis papás Lo cual pues no se me hizo tan raro Dije pues han de haber estado por ahí Yo para eso entro Pues era un pasillo en el cual había otro portón Y ya llegó el portón Y yo veo el reflejo de la televisión Pues ya estaba el reflejo de la tele Y regularmente mi bisabuela pues se sentaba en ese sillón A observar la televisión Y cuál es la sorpresa Cuando yo llego volteo Y veo que la tele está parpadeando solamente Pero sin volumen Lo cual se me hizo un poco extraño Y dije ¿qué está pasando? Pasa el momento Y yo volteo hacia el otro lado Y había una ¿Cómo se le dice? Una puerta con vidrio de ese Que es como borrozón Yo al estar viendo Pues para el lado izquierdo De repente me percato Que pasa una sombra Veo una sombra como detrás de Entonces se me pusieron los pelos Como se le dice Pues de punta La piel de gallina Me volteé y me salí Me salí en chinga con mi guitarra Y pues me quedé ahí esperando Mis papás a que llegaran Ya llegaron Me preguntaron ¿qué pasó? Porque llegaron como a las 12 Y ya les dije No pues así O sea vi esto y esto Y bueno pues Como son los papás En ese entonces me dijeron así como No no es cierto Seguro viste otra cosa O no pasa nada Y bueno ya No lo tomé tan a pecho Pero fue la primera vez Que tuve como Como el Pues mi primer recibimiento ¿No? A la casa Pasan los días Y me doy cuenta De que Pues bueno Un poco común En muchos casos De historias Pues de fantasmas Que se escuchan los platos Que se escuchan El movimiento de los platos Cuando los están como lavando No se escuchaba como un quebradero Ni nada Solo se escuchaban Como movimiento de los platos Lo cual pues yo decía Bueno a lo mejor puede tener Alguna explicación Explicación científica O que se yo ¿No? Esa casa pues como Como les comento Era muy grande Entonces había un pasillo Que conectaba Al cuarto Donde nosotros nos quedábamos Todo ese pasillo Hasta el fondo Estaba una cocina Entonces tenías que pasar Por todos Por todos los cuartos Te los tenías que chutar a huevo Para poder pasar al de nosotros Entonces Un día yo me estaba sirviendo agua Porque pues estaba ahí Y si volteaba para el otro lado Se veía el puro pasillo Me estaba sirviendo agua Y pudo ver muy clarito Una silueta Que entró al cuarto De mi Pues donde nos quedábamos nosotros Pero Según mi percepción Era mi hermano Porque O sea como Como que lo vi de espaldas O no sé Se me figuró mucho él Entonces ya yo voy Con mi vaso de agua Llego Muy salsas Oye Oye Diego Que no sé qué Al entrar ¿Cuál es la sorpresa? Mi Damon Que me doy cuenta Que no había nadie Y Otra vez se me puso la piel De gallina Y dije Bueno que chingado está pasando Ya les empecé a comentar Ahí a mi bisabuela Y así No pues estoy viendo estas cosas Este Y pues tíos Que tenía Primos También me platicaban Que pues ellos también Habían tenido como Les pasaban cosas extrañas No sé si a ustedes les ha pasado Que cuando entras a una casa Y sientes como el ambiente Como tenso Este Como si te están observando Como vas caminando Y sientes que va alguien Atrás de ti Esa era la casa de mi bisabuela Así era Este Cabe mencionar que esta casa No sé cuántos años tengo ahorita Pero es muy vieja Ya cuando ellos la compraron Pues hace muchos años Yo le calculo que va a tener Más de 100 años Más o menos Por ahí ¿no? Entonces Antes de Quien sabe que había en esa casa Pero de que pasaban Cosas raras Pasaban No sé si ustedes se acuerdan Que en ese tiempo Había un güey muy famoso Que se llamaba Carlos Trejo Que de seguro Ahí sigue Este Ese güey pues traía en Londra De que eran Cazafantasmas ¿no? De que Se ponían a investigar Iban con cámaras Y grababan Entonces ya para eso Muere mi bisabuela La casa ya Se quedó ahí sola Cada vez había menos cosas Porque pues sacaban ya muebles Sacaban Entonces yo tenía una llave Pues de la casa ¿no? Me la había quedado Entonces cuando Una vez vienen unas primas De este Que vivían en Estados Unidos Y pues también Yo tendría que Con unos 16 17 Este Dijimos Ah vamos a grabar ¿no? ¿Por qué no? Vamos a entrar con las luces apagadas Un día de noche Porque ya nadie vivía ahí Y entramos con una cámara En este tiempo Estaban de moda La Cybershot Este Y yo tenía Tenía una Y con el puro flash Entramos ¿no? Ahí vamos ¿no? Yo Este Dos primas Y otros dos amigos Creo ¿no? Y el burro por delante Y ya vamos Pues bien verga ¿no? Entramos Y todos de que Jijiji Jajaja Cagándonos de risa Para eso ya Llegamos hasta el cuarto del fondo Nosotros al entrar Hágate cuenta Que pues vamos entrando aquí Así Y en la parte de atrás Había una puerta Que era para Entrar a otro patio Y era una puerta de metal Grandota Este Pesada Entonces Al momento de estar Nosotros que hagamos de risa Yo volteo La camarita Hacia mis primos Que estaban pegadas a la puerta Y ¿cuál fue la sorpresa? Mi Damon Que nos percatamos Que la puerta Se estaba moviendo Estaba haciendo como un Estaba haciendo como un vibrato No sé cómo describirlo Este Como si alguien la estuviera moviendo Pero no estaba Exacto Como si alguien la estuviera moviendo Pero así Entonces la puerta Estaba como vibrando Pero no se No se vería Ni se cerraba de chingadaso Nomás estaba como vibrando Así fuerte Y nos cagamos de miedo Ya yo les dije A mis primos Volteen Ya vieron Este Que se estaba moviendo Salimos corriendo En chinga Se le cayó un arete A mi prima Jamás volvimos por el arete Este Pero bueno Ahí ya fue cuando Ya vi yo Que no me estaba volviendo loco Y que más güeyes Lo estaban viendo Y pues bueno Para eso La casa ya tenía antecedentes Resulta que Mi abuela En alguna ocasión Llevó un cura Llevó un cura Y un güey Que le ayuda con el Incienso No sé cómo se llame Lo que trae El monaguillo Bueno no monaguillo Pues un ayudante Ellos entraron Y estuvieron Pues buen tiempo ahí Dice mi abuela Que los estaba esperando Fuera Y pues bueno Resulta que Salió corriendo El sacerdote Nunca le quiso decir A mi abuela Que vio Ni nada Le dijo No pues ya Ya hicimos nuestro trabajo Y esperamos que Que pues ya Se respire la paz Por aquí Pero Pues todo estaba extraño Que había salido corriendo Nadie sabía Y en ocasiones ya Este La casa la habían bendecido Y un montón de cosas Pasa el tiempo Ya la casa Pues cada vez Estaba más desalojada Ya cada vez Había menos cosas Entonces para eso Yo le digo a mi familia Le digo a mi familia Que este A mis tíos Y a la gente Que estaban pues Encargados de la casa Que si me prestaban La casa para ensayar En ese entonces Yo tenía Pues una banda Era como mi segunda banda Que tenía creo Entonces Me dicen que sí Y Pues bueno Me dan chance De que nada más Pagáramos la luz Y Ensayábamos en el cuarto De hasta el fondo ¿Por qué? Porque era en el cuarto Que se hacía menos ruido Era en el cuarto Que pues Nos la pasábamos Más tranqui ¿No? Nada más que Siempre era un pedo Porque cuando Nosotros entrábamos Regularmente Enseñábamos como a las 4 Y salíamos como a las 8 Y pues ya estaba oscura ¿No? Entonces dejábamos Las luces prendidas De toda la casa Bueno de todo el pasillo Y a la salida Todos eran unos culeros Salían corriendo En chinga Decíamos Una, dos Y teníamos que correr Pero para eso Parecía maratón Porque yo tenía que ir Apagando las luces Así corriendo Y Porque nadie más Las quería apagar Los culeros Ya con el tiempo Se me fue quitando La costumbre Y ya nomás llegaba Y apagaba el switch Y decía Vayan a la verga Lo bajaba Y ya lo subía Hasta que me regañaron Estábamos ensayando Y no sé si ustedes Han visto Cuando acaba una rola Con el amplificador Que nomás oye Y pues ya estábamos Dando como el fade out Hacia abajo Cuando de repente En el cuarto de al lado Del ensayo Se escucha un gemido De una mujer No cogiendo culeros Se escuchó un gemido Así como de dolor Pero no fue como grito Ni de la llorona Ni nada Eso fue algo Me va a salir muy culero Pero algo así como Pero no largo No largo Así como un gemido Corto Así como En eso nos volteamos A ver Este Pues los otros Los otros músicos Nos volteamos a ver Y todos de que Güey ¿Escuchaste esto? Lo escucharon Lo escucharon Y pues sí Efectivamente No nos estábamos Volviendo locos Escuchamos Este Pues un Un lamento Un lamento Bluiano Y Y así pasó ¿No? Ya este Acabó el ensayo Nos salimos en chinga Corriendo Y poco a poco Este Pues yo iba menos A esa casa Porque ya también Yo dejé de ensayar ahí Pasa el tiempo Pues muere mi Muere mi abuela Y la velan ahí En la casa ¿No? Resulta que pues ya La estaban este Velando Y me acuerdo Que estaba un amigo De mis papás Que pues no tenía Nada que ver con la casa Y jamás había entrado Y estaba una tía La cual también Pues ella me contaba Que veía cosas Este Que había escuchado cosas En esa casa Ella vivió ahí También mucho tiempo Entonces Este Me platica Que cuando estaban rezando Ahí en el funeral Este Escucharon también Un gemido De mujer ¿No? Así como un lamento Y yo les dije Mi historia Yo les platiqué Ah Yo hace unos años Escuché esto Así y esa Y me dice Mi tía Es el mismo Que yo escuché Bueno ya fue cuando Mis papás Me creyeron En esa historia También porque Mi tía Corroboraba Que ese sonido También ella Lo había escuchado Ese día Y también otra persona Ajena a la casa Lo escucharon Entonces Pues fue evidente Para muchas personas Nunca supe realmente Que pasaba en esa casa Pero de que Pues había actividad La había Yo Algún tiempo Pensé grabar Dejar cámaras ocultas Ahí Pero Pero bueno Dije Al final me dio Un poquito de culito Y no lo hice Y bueno En fin Este No sé Cómo explicarles Todo lo que Me tocó ver Y escuchar Y este Pues vivirlo Esto fue un poco De lo que me pasó Obviamente me pasaron Pues más Más ruiditos Y cositas que veía De repente Pero esto era como Lo más evidente Que me Pues me tocó vivirlo ¿No? Y pues nada Se los quería compartir Porque Pues bueno Este es un canal Serio 100% Educativo Y bueno Yo quiero que Me comentes Aquí abajo Si tú has tenido Alguna historia Similar O que te haya pasado Algo real Porque bueno Pues siempre sale el wey Que se la pasa Inventando historias Este Pero coméntame Si de verdad Te pasó algo Quiero ver aquí En los comentarios Los voy a chutar Uno por uno También me gustaría Pues no sé Que Si les gusta Este tipo de formato Pues estrechío Que me lo digan Porque En una de esas Me gustaría Invitar A alguno de mis amigos Youtubers A alguno de mis amigos Músicos A que pues Cuente su historia ¿No? Déjame aquí en los comentarios Que piensas al respecto Y También para recordarles Que bueno Este Pues como ya estamos Muy oscuros Y muy todo Vayan a la página Perrazo Clothing Porque tenemos ahorita Muchísima ropa Resulta que Vamos a sacar Nuevos modelos Para que se me pongan Bien truchas Y ya saben Síguenos en todas Nuestras redes sociales Y nos vemos Para la próxima See you Everybody In the people Right now Right now Bien truñe aquí en los comentarios Bien truñe aquí en los comentarios Bien truñe aquí en los comentarios